El estalar jugador de los Leones de Yucatán, Yadir Drake, está apoyando decenas de familias yucatecas durante esta contingencia del COVID-19, con la entrega de más de una tonelada de carne de cerdo a familias del Puerto del Cuyo, antes de convertirse en la superestrella que es hoy en la Liga Mexicana de Béisbol. El cubano Yadir vivió un tiempo en Yucatán y uno de los equipos que confiaron en él y lo ayudaron a salir adelante fueron los rebeldes del Cuyo. Drake, de 30 años de edad, continúa preparándose a la par del resto de sus compañeros melenudos, ejercitándose desde casa y teniendo sesiones permanentes de videoconferencias con el cuerpo técnico para mantenerse en inmejorables condiciones físicas.